Soy un viajero recorriendo la accidentada geografía de este suelo llamado México. Trece mil kilómetros de trayecto para descubrir trece platillos que me llevan del campo a la ciudad, del mar a la sierra, de la tradición a la vanguardia. Sus aromas me conducen a través del tiempo, degustando sabores que han sobrevivido a la historia. Un viaje desde el pasado más remoto a la sabiduría de nuestras abuelas y un valioso legado para el futuro. Busco, pruebo, escucho, aprendo. Por el camino abierto viajo a lo profundo de esta tierra, de colores vivos, de almas generosas, de sabores intensos.